Hola soñadores, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video tutorial del Dreams. En el video tutorial de hoy voy a hacer, que me lo habían comentado, dejado puesto en los comentarios, me dijeron que cómo podríamos hacer que cuando cogiéramos todos los objetos de un mapa, por ejemplo, o llegamos a cierta puntuación y pisáramos la meta o llegar a cierta puntuación, pues si finalice el nivel. Yo lo que he hecho es poner una bolita que suma unos puntos, una vez que recojamos todas esas bolas y nos vayamos a la puerta final o al lugar, a la zona final del mapa, depende de lo que ustedes habéis montado, y llegamos con el personaje con todos los puntos cogidos o objetos cogidos del mapeado, pues se finalice el nivel. Vamos a ver cómo funciona en la práctica, así que vamos a ver. Modo de juego, poseemos a nuestro marionete, como veis a la punta de arriba tenemos el cero, cuando cogemos una bolita, pues nos da un punto. ¿Qué pasa si vamos con nuestro personaje a finalizar el nivel sin conseguir toda la puntuación o recoger todos los objetos del nivel? Vamos a ver lo que pasaría. Pues que nos sale un mensaje diciendo, necesitas tres bolas para finalizar. Pues hay que recoger todas las bolas del nivel, vale, dos y tres. Y ahora pisamos la plataforma final, y ahí lo tenemos bien. Se nos finaliza el nivel. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, familia. Ya es que me lo habéis dejado puesto en los comentarios, así que nada, vamos allá. Antes que nada vamos a borrar todo esto para hacerlo desde cero. ¿Vale? Borramos esto, borramos esto. Perfecto, borramos esto. Borramos el microchip de la plataforma. Y borramos todo esto. Vamos a hacerlo desde cero, ¿vale? Nuestro personaje es una marioneta en blanco, normal y corriente. No vamos a ponerle nada adentro, así que esta vez no es nada con la marioneta, sino simplemente cosas de la escena o mapeado. Vale, antes que nada vamos a hacer el objeto coleccionable. Y antes que nada estará saliendo por arriba por la parte derecha de la pantalla toda la lista de los videotutoriales que he hecho hasta la fecha, ¿vale? Pinchad y veis, y si queréis, pues, una buena, una mejor preparación de objetos coleccionables, podéis buscar ahí en la lista de reproducción, pues, el video sobre objetos coleccionables que ahí está muchísimo mejor explicado, ¿vale? Yo ahora lo voy a hacer rápido. Voy a hacer simplemente una bola de color amarillo, por ejemplo. Vamos a poner bolita, ponemos una bola de color amarillo, brillante, por ejemplo. Vale, le ponemos estampar forma, ya ustedes pueden hacer el objeto que os dé absolutamente la gana. Yo voy a hacer una bola, voy a estamparla, ¿vale? Simulando el objeto a recoger. Le voy a meter un poquito de brillo. Vale, aquí lo tenemos. Ahora la agarramos y la ponemos a un nivel aceptable. La dejamos aquí. Vale. Y ahora le metemos un buen microchip para dejar todo siempre bien organizado. A mí ya sabéis que los microchips, por organizar las cositas, es lo mejor. A ver si. A ver si la quiero poner aquí, pero... Vale, igual, no me va a molestar a la hora de abrirlo, así que nada. Lo ponemos aquí en la página del microchip. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Fácil, nos venimos a sensores y entrada. Metemos una zona de activación. Vale. Ponemos X sobre la zona de activación y... ...el circulito de la zona de activación la metemos en... ...el medio del objeto a recoger. Vamos a poner un poquito la malla un poquito más fina. Para que los movimientos sean más precisos. Vale, ahí me gusta como está, por ejemplo. Reducimos el campo de actuación. Bastante pequeño para que el personaje se tenga que acercar bastante al objeto. Vale. L1 cuadrado sobre la zona de activación. Y como veis, está perfectamente bien. Bien, aquí en el sensor del mando poseído va a detectar a la marioneta que tenemos nosotros poseída con nuestro duende. ¿Qué pasa? Que ahora, pues nos venimos a utilugios. Y nos venimos a impulsores a salida. Ponemos un destructor para que una vez que el personaje sea detectado, se destruya. Y nos venimos ahora a lógica y procesamiento. Y nos venimos a modificador de variable. Lo dejamos por aquí, ¿vale familia? Dejamos el modificador. Y ponemos en la escena, no en nuestra marioneta, una variable. ¿Por qué no la ponemos en nuestra marioneta? Porque si la ponemos en nuestra marioneta. Y recogemos un objeto. Este objeto, pues en la variable, subiría a 1. Esto lo ponemos a 0. Y aquí le ponemos, por ejemplo, el máximo de objetos que hay en nuestro mapa. En este caso, yo voy a hacer el ejemplo con 3. Lo ponemos a 3. Y como iba diciendo, ¿qué pasa cuando nuestra marioneta pasa por encima y no detecta? Y el modificador de variable modifica la variable y le sume un punto. Pues que si la variable está dentro de nuestro personaje, nuestro personaje la palma, se elimina la cuenta y se nos borra la cuenta por la que vivan, ¿vale? Si la ponemos en la escena, aunque nuestro personaje muera, la cuenta seguirá sumando y seguirá igual que siempre. Aunque nuestro personaje muera, ¿vale? No variará. Por lo cual, muy importante, como ya les he dicho en otro vídeo. Cambiar la variable de nombre. Yo en este caso voy a poner cuenta1, por ejemplo, ¿vale? La dejamos así, cuenta1. La dejamos así y lo que vamos a poner aquí, en el modificador de variable, L1 cuadrado para abrir la página de modificación y le metemos cuenta1. Le ponemos sumar punto y le ponemos cuanto le queremos poner a sumar. En este caso yo creo que sume un punto. ¿Vale? Muy bien. Y ahora le metemos L1 cuadrado en el destructor y venimos aquí. Una vez que el objeto esté destruido, nos envía una señal y sume un punto. Vale, vamos a ver si en la práctica funciona. Antes que nada, para ver la puntuación en pantalla, lo vinimos a números. Siempre me gusta todo. Bien, cuadradicto. Valor actual y lo metemos aquí. X sobre el visor de número, ponemos la pantallita del visor donde nos plazca. A mí me gusta aquí, por ejemplo. Vamos a hacer la prueba. ¿Vale? A cero. ¿Qué pasa cuando pasemos por encima del objeto a recoger? Que sube el modificador de puntos a uno. ¿Vale? Y con esto vamos a jugar para darle la opción a la puerta de cuántos puntos necesitamos para que termine el nivel. En mi caso, ¿vale? Bastante sencillo. Así que nada. Ya tenemos hecho el objeto, ya sabéis cómo hacerlo. Simplemente clonamos con L1 y R2 y lo esparcemos por el mapa. También es decir que puedes ponerle sonidos y todo eso, pero que eso ya lo explico mucho mejor en el vídeo de objetos coleccionables. Y una vez que tengáis el objeto, pues como ustedes queráis, el objeto a coleccionar con su sonido, con su efecto de recogido y todo eso. Pues no hace falta que estéis clonando, sino simplemente con poner X y venir aquí y guardar como nueva creación. Luego venís aquí. Venís a Artilux, perdón. Venís aquí a buscar icon que ponéis mis creaciones. Pues va a ser de aquí, guardado al icon, simplemente poner, pues ya se va a poner a... En plan, que lo puedas poner sin estar clonando, ¿vale? Todas las veces que ustedes quieran, repetidamente, sin clonar el objeto. ¿Vale? Nada. Lo ponemos aquí, a ver. En esta plataforma. ¿Vale? Tenemos tres objetos y le queremos dar la condición a la plataforma final de que cuando recojamos esos tres objetos, pues se finalice el nivel. ¿Vale? Imaginad que tenéis una zona, una plataforma, una puerta, lo que sea. Y cuando el personaje, pues, llega a esa plataforma, zona o puerta, lo que sea, pues que se termine el nivel una vez que hayamos recogido todos los objetos o ya hemos llegado a la puntuación máxima del nivel. ¿Vale? Pues venimos a Artilux, cerramos, venimos a Herramientas de Juego y ponemos una puerta. Antes que nada, como sabéis, me gusta siempre Microchip para organizar todo. Abrimos L1X, el Microchip, y empezamos a pegar dentro. Venimos a Herramientas y le metemos una puertita aquí. ¿Vale? La puerta por sí sola no va a funcionar. Vamos a darle la condición con Sensores y Entradas con Zona de Activación. Metemos una zona de activación por aquí. Esto por aquí. Abrimos un poco más el Microchip. ¿Vale? Organizar esto bien. Para dejarlo bien organizado. A ver. Y que se quede justito. Para que cuando nuestro personaje entre en dicha plataforma. Pues se active la puerta. Yo creo que ahí está bien, ¿vale? Se queda bastante bien. Lo he dicho. Pero hay que tener condiciones. No puede ser solo así. Porque si la metemos aquí. Y enchufamos directamente el cable. Pues vamos a finalizar el nivel independientemente de los objetos. O del número de objetos que tengamos. Abrimos la puerta con L1 cuadrado. Y le metemos salida. Perfecto. Así está bien. Lo demás son opciones. Lo dejamos aquí. Y bueno. Vamos ahora a ver. A darle las condiciones. ¿Vale? Vale. Tenemos todo aquí. Para darle la condición. Yo voy a jugar con... A ver, a ver, a ver. ¿Con qué voy a jugar? Vale. Voy a necesitar. Vamos a necesitar una puerta ADN. Que la dejaremos por aquí. Y vamos a necesitar una calculadora. Que la vamos a dejar por aquí también. La calculadora le vamos a decir. L1 cuadrado sobre la calculadora. La vamos a decir igual que 3. Que son los objetos que hay en el mapeado. ¿Vale? Vale. Tenemos que darle una condición por arriba. Que sería la puntuación que llevamos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues yo voy a usar un receptor inalámbrico. Lo dejamos por aquí. Para no estar con cable. ¿Vale? Bastante fácil. Lo metemos por aquí. Y ahora nos venimos aquí. Y meteríamos por aquí un transmisor inalámbrico. Y lo ponemos por aquí. Le damos nombre al transmisor inalámbrico. Por ejemplo. Puntos. Puntos 1. Por ejemplo. Puntos 1. Por ejemplo. ¿Vale? Y... Lo metemos aquí. A ver. Y metemos el valor actual. Lo metemos aquí. ¿Vale? Entonces ya nos estaría contando ya el valor actual. Y mediante el wifi. Nos lo envía. Al receptor inalámbrico. Nos metemos con L1 cuadrado. Y buscamos. Puntos 1. ¿Verdad? Que era. El transmisor inalámbrico. Y... Sin salir de aquí. Nos venimos a la pestañita siguiente. Y metemos. Escena para que nos localice. En cualquier parte de la escena. Entonces ya nos está localizando. ¿Qué pasa? Que ahora si metemos la señal aquí. Pues nos va a decir. Vale. Estamos a cero. Vamos a ver lo que pasa. Cuando nuestro personaje coge un objeto. Vamos a hacer la prueba. Venimos aquí. Ponemos modo de prueba. Poseemos a nuestra marineta. Y por ejemplo. Vamos a coger esta. Nos sube a 1. Nos acercamos a ver qué pasa. Y mirad lo que hay arriba. 1. Y abajo nos pone 3. Que es el objeto. Que es la puntuación que le tenemos que llegar. Vale. Pero arriba. Como veis. Ya. Nos cuenta como que tenemos. Un objeto recogido. Vale. Familia. Bastante sencillo. Y ahora para mostrar. Para que veáis. Como funciona. Pues nada. Esta sería la condición. Metemos aquí. Y la condición que le vamos a dar es. Una vez. Que. No detecte al personaje. Una vez que llegue. Al resultado de 3. Pues que nos deje. Finalizar. La escena. Vamos a ver si funciona. Hacemos la pruebita de. El algodón. Vale. 1. 2. Que pasa si nos metemos dentro. Absolutamente nada. No nos deja finalizar. El. Nivel. Cogemos la tercera bola. Nivel. Finalizado. Familia. Vale. Espero que lo hayáis entendido. Nada. Ahora vamos a darle otra condición. La condición de que. Cuando. Nos pongamos. Encima de la plataforma. Sin conseguir toda la puntuación final. Pues nos diga. Necesitas tantos. Objetos. Tantos puntos. Para finalizar el nivel. Vale. Bastante sencillo. Vamos a darle la misma condición. Vamos a usar lo mismo. Pero en este caso. Vamos a utilizar. También una puerta. ADN. Que ponemos aquí. AMD. Perdón. Y una calculadora también. La metemos más abajo. Para no confundirnos. Perfecto. La condición de arriba. La vamos a dar la misma. La de detectado. Y la condición de abajo. Esta vez le vamos a poner. Menor que. Menor que 3. Lo dejamos igual. Si. La condición que está por arriba. Que sería. La puntuación. Esta que tenemos aquí. La cuenta actual. Pues. Es menos de 3. Nos va a enviar. Una señal. Y esa señal. Va a decir. Impulso, originalidad. Texto. Y va a decir. L1 cuadrado. Y le introducimos. El texto que queramos. Yo en este caso voy a poner. Necesitas. 3 bolas. Para finalizar. Vale. Como en el anterior. Ejemplo. Lo tenemos por aquí. Como veis. Necesitas 3 bolas. Para finalizar. Venimos aquí. Ponemos. En la escena. Y ponemos. Que mire. Siempre. A la cámara. Subimos. Aquí por ejemplo. Vamos a hacer la prueba. Con el personaje. Activamos. Aquí. Resultado. Y. Que nos inicie el texto. Ahora. Absolutamente. No va a iniciar nada. Porque no estamos. Dentro de la zona de activación. Pero una vez que nos metemos dentro. Y tengamos la cuenta. Menos. De 3. Mirad lo que pasa. Necesitas 3 bolas. Para finalizar. Que pasa si cojo. Una bola. Nos va a decir lo mismo. Porque estamos a menos de 3. Que pasa si cojo 2 bolas. Lo mismo que antes. Necesitamos 3. Que pasa si cojo 3. Porque ya no está a menos de 3. Y. Finaliza el nivel. Vale familia. Le podéis poner también. Sonido. En este caso. Y vamos a meterle. Un sonidito aquí. Y vamos a jugar con esta condición. Vamos aquí. Modos. Modo sonido. Buscar. Y buscar sonido. En este caso. Aquí hombre y reaccionó. Poder expositivo. Puerta activada. Me gusta esta por ejemplo. Enchufamos. Subimos el volumen a tope. Y. Vamos a hacer la prueba. Familia. Las pruebitas del algodón. Cogemos. Todos. Los. Boliches. Pisamos. Y. Ahí lo tienen. Vieron que sonó el sonido. Vieron. Que la puerta funcionó perfectamente. Y bueno. Esto está. Pues indicado para niveles. En lo que tenéis que conseguir cosas. O. Puntuaciones. Y. Necesitáis todas esas cositas. O puntuaciones. Para finalizar el nivel. Me lo habéis pedido en los comentarios. Y aquí. Yo como buena persona. Os lo traigo. Como buen soñador. Que tenéis que hacer ustedes. Pues. Dejar un buen like. Un buen comentario. Una buena donación. Si queréis dejar una buena donación. Se agradecería bastante. Tenéis en el cajetín. De descripción. El link. Para dejar una buena donación. Y. Nos vemos en el próximo vídeo. O videotutorial. Chao. Chao. Familia. Chao. 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 Chao.